Bienvenidos, estamos nuevamente en este programa Historia, Cultura e Identidad. Soy Andy Javier Correa Montejo y como siempre me acompañan para la conducción del programa nuestra compañera Frida Urbina. Frida, ¿qué tal? Hola Andy, ¿cómo estás? Pues acá ya listos, listos para estos nuevos puntos. Y pues hoy te tengo que comentar que la producción de Aztlán Cultura pues se viste de gala, ¿no? para hacer la presentación de otro integrante también de Aztlán Cultura, pero por su palmarés merece un reconocimiento especial en su presentación. Tenemos un invitado de gala. Tenemos un invitado de gala, el doctor Faustino Aquino. Bienvenido Faustino. Muchas gracias por esa presentación, buenos días. Sí. Bueno, Faustino, doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, también la maestría la haces ahí y también la licenciatura en la UNAM. Podríamos platicar de muchísimas cosas porque tu área, la extensión de tu expertise en la parte histórica, sobre todo historia de México, pues es amplísima. Con Faustino hemos realizado investigaciones de la guerra del 47. Faustino también tiene editado con Aztlán un libro muy especial que es referente a las armas automáticas, ¿no? El armamento antiguo. El armamento antiguo, ¿no? Hasta las armas automáticas. Y ha sido articulista en un sinfín de revistas, inclusive de las que les llaman calificadas, ¿no? Sí. Revistas donde la publicación reviste el paso a través de un consejo editorial, ¿verdad? Sí, revistas de centros de investigación. De centros de investigación de historia. ¿Y tu trabajo, Faustino, es en el...? En el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estoy adscrito al Museo Nacional de las Intervenciones. Allá en Churubusco. En el Exconvento de Churubusco. En el Exconvento de Churubusco, ahí estás. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando allá, Faustino? Pues ya 32 años. 32 años. ¿Tienes una de esas que fueron las habitaciones pequeñas para...? Sí, una celda del convento. Algunas celdas del convento se utilizan como cubículos. ¿Es tu oficina? Como oficinas, sí. Ok. ¿Y qué tal se siente la vibra? Que antes eran celdas para actos así religiosos y ahora ya es para investigar historia. Bueno, el lugar es muy bonito. Es como un remanso de paz en medio del caos del tráfico, porque está en medio de la avenida División del Norte, Tlalpan. Y es del río Churubusco, así que imagínate el trafical que hay por ahí. Pero entrando a la colonia Churubusco, y específicamente en el museo, pues oyes aves en los árboles, el viento que corre en las hojas, está lleno de jardines, ¿no? El museo está en medio de un jardín público y dentro del museo hay dos grandes jardines. Entonces es un remanso de paz eso. O sea que sí se puede investigar. Sí, hasta ornitólogo puede ser, porque yo desde mi ventana veo un montón de variedad de aves. Sí. Entonces es... De las que todavía quedan. Sí, conservando ese carácter de retiro espiritual de los monjes, digamos. Sí. Y es muy padre trabajar ahí. Oye, ¿es cierto que, bueno, específicamente el convento de Churubusco era un lugar favorito para pasar los fines de semana de Porfirio Díaz? No, 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 no he sabido nada de eso. Ahí hubo algunos personajes importantes, pernoctaron, digamos, ahí como Madero, cuando después del golpe de Victoriano se va corriendo a Morelos a buscar a Felipe Ángeles. De regreso pernoctan ahí en el convento. Uno de los virreyes, no recuerdo cuál exactamente, estuvo ahí, prisionero. Y bueno, también ha sido utilizado mucho como... Como set. Como locación cinematográfica. Sí. Tienes un estudio de eso, ¿no? ¿Cuántas películas filmadas? Bueno, creemos que deben haberse filmado más de 100 en el convento y ahorita tengo localizadas 65. ¿Y son películas de la época de oro del cine mexicano? Sí, sobre todo. Bueno, la última que se filma ahí es de... Es una escena de Matando Cabos, ya en el 2003. Entonces, este... Y hasta la fecha, este... Es muy común cada año, por lo menos una vez, ve uno ahí equipos de filmación, filmando comerciales, promocionales, telenovelas, varias telenovelas se han grabado ahí en la iglesia, sobre todo en la iglesia, en la iglesia del convento. Sí, ahí se van a casar. ¿Y cambia la dinámica de su trabajo cuando tienen procesos de rodaje? No, porque realmente no estorban. Ah, no invaden el espacio. A las actividades del museo no las afecta. ¡Guau! Muy bien. Ese es tu espacio de trabajo, Churubusco. ¿Tus temas favoritos, Faustino, de la investigación histórica? Bueno, este... Pues, como estoy ahí en el Museo de las Intervenciones, pues, mi área de investigación principal han sido las intervenciones extranjeras en México. Tengo un libro sobre la llamada guerra de los pasteles, que es la primera intervención francesa. Sí, 38, 1838. Y ahora mi tesis de doctorado fue sobre la intervención norteamericana de 1846-48. Muy bien. Entonces, Kito, ahora, entrando en materia, ¿de dónde la afición por la charrería y todo lo que conlleva, toda esa atmósfera, ¿no?, que envuelve al charro mexicano? Bueno, un poco también el cine mexicano, las películas de charro. Y, por otra parte, mi familia es de pueblo, es de un pueblito cerca de la ciudad de Puebla, llamado Chachapa. Este, y en mis vacaciones íbamos, era el lugar donde pasábamos las vacaciones, ¿no? Entonces, este, sí tengo ciertas raíces pueblerinas, ¿no? Y a mi mamá siempre le gustaron los caballos y a mí me encanta la equitación. Este, y todo lo que tenga que ver con caballos, es una afición que tengo, ¿no? Entonces montas caballo. Sí, sí, alguna vez tomé clases de equitación. Y, este, y pues de ahí la afición por el mundo ecuestre, ¿no? Y, como historiador, pues, me interesa la historia de la equitación mexicana, que se conoce como Charredía. Sí. ¿Algún personaje preferido como charro? No como actor, sino como un charro, charro. Bueno, tal vez el más famoso ha sido Ponciano Díaz, ¿no? Ponciano Díaz. Bien, empezamos. ¿Desde cuándo aparece esta palabra de charro? ¿Cuál es su origen? ¿Dónde lo podemos ubicar, encontrarse? ¿Tiene algún antecedente? Sí, bueno, si tú ves el diccionario, si ves diccionarios de español o enciclopedias, por ejemplo, el espasacalpe, definen la palabra de charro como un campesino, un aldeano rústico e ignorante. Sí. O sea, ¿empezó siendo despectivo? Podría decirse que sí, es un despectivo, un aldeano ignorante. La fuente más antigua que conocemos sobre el charro mexicano es una obra de teatro de 1797, escrita por un escritor costumbrista que se llamaba Joseph, este, se me ve el nombre ahorita. Es Joseph Agustín de Castro. De Castro, sí, Joseph Agustín de Castro. Es que escribe esta obra, es un monólogo, donde el personaje principal, el que sostiene el monólogo, es un charro al que llama Perucho Chávez. Y lo describe como una persona que viene del campo y es tan ignorante que no entiende la vida en una ciudad, en un ambiente urbano. Entonces lo describe como una persona totalmente ignorante y, pues, es un charro. Pero es un personaje que monta caballo, que usa, este, indumentaria de los jinetes del siglo XVIII, que, este, hace grandes viajes a caballo. Entonces, este, está describiendo un jinete del siglo XVIII. Entonces, ahí se relaciona la palabra charro con jinete. Tengo una duda. O sea, ¿él le dio la connotación fue cuando unió la parte del jinete con estas características? ¿O más bien él hizo que se popularizara más? No, él describió a lo que ya en el siglo XVIII... Se conocía como un charro. Se conocía como un charro. O sea, un jinete con una cierta vestimenta y que hacían grandes caballos, que eran ignorantes por venir del campo, por ser, por el trabajo ganadero que realizaba. Además, lo describe como un vaquero. Porque el personaje dice que tiene relaciones con un caporal, que en una hacienda, pues, es un capataz de vaqueros. Este, y en fin, le describe a lo que ahora llamamos, conocemos como un charro. Sí. Aquí hay que comentarlo, ¿verdad? Que esta presencia, por ejemplo, de jinetes a lo largo de todas las regiones rurales de nuestro país fueron tomando como una personalidad por los espacios. De aquí podemos también hablar de la gente, por ejemplo, de los militares, el cuerpo de caballería, que tenían que cuidar el camino real ante los ataques. Aquí, ¿qué podemos decir, Faustín? Sí, este, en la obra este escritor no da muchos detalles de la vestimenta de este jinete. Nada más dice que usa unas espuelas y una cuera. La cuera era una especie de gabardina que usaban los milicias que vigilaban el camino de tierra adentro, que iba desde la Ciudad de México hasta Santa Fe, en Nuevo México, por el occidente del país, pasando por estados como Jalisco, Sinaloa, Sonora. Eran jinetes que usaban esta cuera. Por eso yo creo que, o bueno, varios escritores creemos que los primeros charros se vestían igual que estos jinetes que protegían el camino de tierra adentro, que eran los llamados dragones de cuera, porque también usaban esa cuera. Ese poncho. Y después otro escritor, ya en la década de 1840, que describe cómo eran los rancheros o los charros del siglo XIX, dice que también usaban la cuera. Entonces, es lógico pensar que los charros novohispanos de los siglos XVI, XVII y XVIII vestían igual que los llamados dragones de cuera, de los cuales hay muchas ilustraciones. Entonces, sí. Y ahí es donde surge la anquera, que es una especie de falda que se ponía en el cuarto trasero del caballo, que le llegaba hasta los corbejones, le cubría todo el cuarto trasero y que después los charros usaban más como adorno, pero surgió como coraza, protectora. Del caballo. Aquí vemos entonces realmente que su origen está vinculado ciertamente con la labor del campo. Sí. Y que en este sentido, bueno, podían ser, dijiste caporales, pero que estaban totalmente vinculados con esta parte de la producción de lo que el campo le daba a las ciudades, ¿no? Eran habitantes de este lugar y que por eso, o sea, los califican de ignorantes, pero no es que fueran ignorantes, ¿no? De ignorantes de las costumbres citadinas, más no de la naturaleza misma. Claro. Sí, pero también era gente que no sabía leer, por ejemplo. Bueno, en aquel tiempo, ¿quién sabía leer? No, no, el 80 o el 90% de la población era analfabeta, ¿no? Sí. Pero los letrados, pues se daban el lujo de llamarlos ignorantes, ¿no? Ajá. Que conocían mucho del campo, o sea, un letrado citadino, pues no sabría nada de ganado, nada de las plantas del campo, etcétera, etcétera, pero como estos personajes no sabían leer, no conocían las costumbres de la ciudad. Y siempre ha sido el yugo. Y de hecho la obra, la obra de teatro del Charro, es una burla, es este, el escritor se burla del carácter ingenuo del personaje, lo retrata como alguien que no sabe nada de la ciudad, ¿no? Habías de darnos la fuente, mi querido Faustino, para leerla. Sí, bueno, la, es, bueno, el original se encuentra en la biblioteca de, de Antropología, en la biblioteca del Museo de Antropología. Ajá. Está ahí el, es un volumen, este, donde están todas las obras de este, de este escritor, de Castro. Y este, pero en internet, no sé si, en internet alguien encontró la, la portada nada más, pero no sé si pudiera consultarse. La, la lectura, bien. Este, oye, hablamos en este momento de la cuera y hablamos de algunos puntos en los que se le ponía el caballo. ¿Qué más acerca de su vestido? ¿Va evolucionando su vestido? ¿Dónde podemos ver, por ejemplo, una imagen de este, de este charro? Eh, sí, como, como te decía, hay muchas imágenes del, de los dragones de cuera, y es casi seguro que los primeros, los charros novohispanos de la época de la colonia, se vestían igual que los dragones de cuera. Ajá, y viene la independencia. Viene la independencia, y ya para principios del siglo XIX, ya este, las, las ilustraciones, este, de los charros van a abundar, porque viene el Inati y otros litógrafos europeos, y les llama la atención el jinete mexicano, y hacen muchísimas ilustraciones de, de jinetes mexicanos, de, de principios del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XIX. Ajá, ya, y, 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 ¿qué, qué es lo que ellos exaltaban de, de, de su traje, de su porte? Les llama mucho la atención el hecho de que no habían visto nada igual en, en Europa. Este, a, 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 a todo, a, a todo. A todo extranjero que llegue al país, porque, bueno, al abrirse México al mundo con la independencia, México es visitado por muchísimos exploradores, este, eh, escritores, científicos, que vienen, como México estuvo cerrado a Europa durante la colonia, hay mucha curiosidad en Europa, y entonces viene mucha, mucha gente a conocer al país, ¿no? Y vienen de todo tipo, vienen desde exploradores, este, científicos, escritores. Artistas plásticos. Artistas plásticos, a, a satisfacer esa curiosidad, y, 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 y mandan mucha información a Europa. Y de las cosas que más les llama la atención en México son sus jinetes, porque es muy vistoso el traje, el traje de charro. Y, entonces, en alguna de las litografías de Linati podemos ver qué es lo que... Sí, Linati tiene como diez litografías de jinetes, y Linati y Egerton, por ejemplo, este, bueno, y hay otros, hay otros pintores, ¿no? Ahora, perdón, esta es una de, 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 de momento, de época también. Linati, eh, según tengo entendido, como le cuentan acerca de Hidalgo, él tiene un dibujo acerca de Hidalgo, ¿no? Vestido de charro. Ajá. Linati pone a, al padre de la patria vestido de charro. De charro. Sí, porque las, la tropa de caballería de, de los insurgetes eran, eran charros, y los charros son enrolados en los ejércitos desde la guerra de la independencia, porque, pues, eran buenos jinetes y, y ya no tienes que entrenar jinetes en la caballería, si simplemente reclutabas a los charros. Y, sin embargo, ¿les gustaba o no les gustaba? No. ¿No les gustaba? No, procuraban, este, evitar el, el, el reclutamiento, ¿no? Excepto cuando de lo que se trataba era de, de pelear en forma de guerrilla, porque ahí los guerrilleros no, no estaban sujetos a la disciplina del ejército y además podían obtener botín en sus, en sus correrías, ¿no? Sí. El, perdón, el uso del sombrero igual siempre fue, fue regulado para los charros. O sea, porque he visto que ha cambiado. Sí, así es parte de la evolución, al principio era el, el. Era más pequeño. Era el sombrero redondo, siempre ha sido redondo, nada más que era más pequeño y de copa plana. Ok. Con el tiempo adquirió una copa más, este, en forma de cono. Ah, perfecto. Y, bueno, hablábamos del, el charro como guerrillero, ¿no? Y que, bueno, hacía sus incursiones en la guerra del 47. Tengo entendido que esta parte del norte, ¿no? Específicamente por el lado del este, Monterrey, Matamoros, Saltillo, este, traían bastante acosados. Y también en el camino de Veracruz a México hubo mucha guerrilla. Ah, eran acosados los, los ejércitos, este, invasores. Sí, sí, este, y durante la guerra de intervención estadounidense se les conoció como rancheros. De hecho, en, en México, en, en, la primera parte del siglo XIX, las palabras charro y ranchero se usaron como sinónimos. Sí, este, a veces en los documentos aparecen como charros y a veces como rancheros. ¿Y cuál es la diferencia? Es, es, es lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Ah, ok. Sí, hay, este, en este, hay un artículo que aparece en un periódico en el siglo XIX titulado Los Rancheros, así se titula el artículo, Los Rancheros. Y describe cómo era, cómo eran los vaqueros mexicanos, sus costumbres, este, todo, ¿no? Sí, pero, pero a pesar del, del título, Los Rancheros, el autor usa la palabra charro para referirse a estos mismos personajes. Y, y por ejemplo, perdón. No, sí, está bien. Adelante, no, adelante tú. Y si ocupó ranchero y charro como sinónimo actualmente sigue estando bien. Sí. Ah, ok, perfecto. Te iba a comentar de su atuendo. Decimos que va evolucionando, pero siempre ha sido considerado como que un traje nacional, ¿no? Sí, eh, precisamente porque, este, los, los extranjeros lo consideraron el traje nacional porque no habían visto nada parecido en Europa. Y, y muchos mexicanos también consideraban que era el traje nacional porque era muy diferente a cómo llegaban los europeos vestidos, ¿no? Entonces, este, tanto mexicanos como extranjeros coincidieron en que era el traje nacional de México, el de, el de charro. Y según Manuel Paine, ¿no? En, en los bandidos de Río Frío afirma que, exceptuando los indios y a las clases altas, el 90%, 80% de los mexicanos vestía de charro. Sí, sin importar si fuera en la ciudad o en el campo. Todo el mundo usaba estas calzoneras abiertas que dejaban ver el calzón blanco, este, la chaqueta corta, etc. Así se vestían casi todos los mexicanos, este, en la primera, por lo menos estaba en 1880 más o menos. Ajá. Así vistió la gran mayoría de los mexicanos. Entonces, pues sí, pues puede considerarse el traje nacional, aunque hoy en día mucha gente esté, este, cuestionando el carácter nacional del traje, porque pues ya nadie lo usa, obviamente, ¿no? Claro. Se tiene como la conciencia, este, colectiva que más bien se inclina hacia el norte del país. ¿En ese entonces también en el sur se vestían así? Sí, sí, según Manuel Paine, desde el sur hasta el norte, este, apuntando, apuntando, ¿no?, que Manuel Paine es uno de los escritores costumbristas del siglo XIX, más atinados, o sea, más atinados, más serios, ¿no? Sí, porque en buena medida sus novelas en realidad son memorias noveladas. Sí, y dibuja perfectamente la estampa nacional, ¿no?, no solamente, por ejemplo, en el caso de los charros, ¿no?, este, bueno, el fistol del diablo, ¿no?, como te hace una fotografía de aquellas pomposas fiestas de la época santanista y las posteriores, o sea, sí, sí, en este caso Paine es totalmente fotógrafo, ¿no?, del país, de las costumbres del país y de la gente. La segunda mitad del siglo XIX, ya nos comentaste que hay una evolución inclusive del traje, evolución también en un poco los elementos que están alrededor de él, no precisamente solo del caballo, ¿no?, el tipo de silla, ¿verdad?, este, el que utilizaban también los charros ya chaparreras, me parece, ¿no? Sí. Y van, se le van adicionando cosas, ¿no?, al vestido y a la, y al, al vestido y a la forma de monta, ¿podemos llamarlo también así? Eh, no, la forma de monta, este, surge desde que los mexicanos tienen contacto con el caballo, no es la monta europea que es como muy refinada, ¿no?, la llamada doma clásica, este, sino que es una doma adaptada a las necesidades del arreo del ganado, ¿no?, este, los europeos manejan el caballo con dos riendas, el mexicano nada más con, con una, con una mano, eh, bueno, hay varias, bueno, sería muy técnico comprar en, en, en esto, ¿no?, pero, pero sí es una doma distinta, la, la americana que la, a la, a la europea, ¿no? Este, este, y en cuanto al, al traje, este, repito, en el, se pueden ver a los charros de la, de no hispanos en, en el traje de los dragones de cuera, y ya en el siglo XIX, este, surge la, la calzonera abierta, como decíamos, y la bota de campana, ajá, que para mucha gente, el, eh, estas imágenes de, de la calzonera abierta con la bota de campana, eh, hoy, hoy creemos que es la imagen de un chinaco, ajá, pero en realidad es el charro antiguo del, de principios del siglo XIX, ¿no?, este. Y también estaba relacionado con la seguridad en la monta para el jinete, ¿no?, este, ese tipo de actuar. Sí, según, según, según un, este, viajero inglés que, que visita México en, en 1824, este, que tuvo ocasión de usarlas, dice que era, que daban más seguridad en el, en el, este, en el, en la montura, ajá, ayudaban a, a mantenerse firme en la silla. Y, eh, y, estas botas de campana, después van a ser sustituidas por las chaparreras, que igual dan, dan firmeza sobre, sobre la montura. Sobre la monta. Pero también, eh, tengo entendido, ¿no?, la, la parte de las chaparreras, todas estas cosas, este, este, es la seguridad de la montura, pero también protegen un poco la piel del, 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 del charro, ¿no?, la piel y la piel del caballo. También protegen contra, contra, contra los, este, abrojos en el, en el campo, ¿no?, las ramas de los arbustos, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, chinacos, dices, chinacos. Nosotros esta palabra de chinaco, más la asociamos, bueno, sí, a, 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 a aquellos guerrilleros, ¿no?, aquellos que, eh, el ejército mexicano informal, ¿no?, en la época de la lucha, de la intervención, la segunda intervención francesa. Sí, 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 lo que pasa es que, eh, si leemos a Paine o, bueno, varios escritores, este, del siglo XIX, muchas veces encontramos la palabra chinaco como una referencia al populacho, este, a la, a la masa popular en general, ¿no? Incluso hay un pasaje en, 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 este, en Astucia de Luis Heinclán. Luis Heinclán, sí. Donde describe a un individuo vestido de charro, pero por su actitud vulgar, por su mala educación, lo tacha de chinaco. Entonces, este, chinaco es, en, en, en general la masa, este, popular, es la chinaca, como se decía en, en esa época, que era la chinaca, era, este, el conjunto de chinacos, o sea, el conjunto de, 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 de pelados, de vulgares, de, ¿no? Hoy, hoy, hoy le llamaríamos el naquerío, el naquerío, ¿no? O sea, podríamos decir que fue un despectivo que nació del primer despectivo. Chinaco, sí, sí, porque incluso chinaco, en náhuatl, significa pobre, desarrapado. Ah, sí, sí, claro. Y yo creo que de chinaco viene el actual despectivo naco. Sí. Sí, entonces, este, durante la guerra con los Estados Unidos, a los guerrilleros mexicanos montados, se les llamaba, los gringos, les llamaron rancheros, o los conocieron como rancheros. O sea, charros, ¿no? Pero ya en la intervención francesa, los franceses conocieron a los guerrilleros mexicanos montados como chinacos. Chinacos. Ahora, ¿por qué chinacos? Porque, este, durante la guerra de reforma, que es anterior a la intervención francesa, este, mucha gente organizó guerrillas para pelear en contra de los conservadores, que, o sea, a favor de los derechos del pueblo en general, o sea, a favor de los derechos democráticos, etcétera, etcétera, de la chinaca, ¿no? A favor de los derechos de la masa en general, que era por lo que peleaban los liberales. Y por eso estos guerrilleros montados, este, son considerados parte de la chinaca, y se les llama chinacos. Chinacos. Aunque en realidad son charros. Sí, sí, sí. Son rancheros reclutados en la caballería, este, irregular juarista. Y, fíjense, bueno, yo no sé, yo sí siento que el término chinaco llega a nosotros como eso, ¿no? El valiente, que, el valiente montado, ¿no? Que se enfrenta al extranjero y que trata de destacarlo, ¿no? Aquella exitosísima poesía. Sí, y desde entonces existe el error de pensar que el chinaco fue un tipo de jinete mexicano. Sí, se cree que es aparte del charro. Sí, se cree que es alguien diferente. Incluso muchos dicen que el chinaco es el antecesor del charro. Y no. Y pues no, el charro surge desde el siglo XVII, ¿no? Y este, y según Penny, en la década de 1824 se le llamaba, en México se le llamaba charro al jinete que vestía con el traje nacional. Sí, claro. Bueno, entonces, al charro se le llama chinaco nada más temporalmente, o sea, durante la guerra contra los franceses. Sí. Y la prueba es que después de que se corre a los franceses y se establece la paz, ya nadie le volvió a llamar chinaco al jinete mexicano. Sí. En su cuaco retozón, que la rienda mala placa, Guadalupe, la chinaca. Sí, eso es un poema bellísimo. Va a buscar a Pantaleón, ¿no? Es de Amado Nervo. De Amado Nervo. De Amado Nervo, sí, sí, sí. Y era Guadalupe la chinaca, o sea, que también había mujer que montaba y que era guerrillera, ¿no? Sí. Y se conoce como chinaca. Ajá, también. Chinaca. Por ahí cuando hablamos de la china poblana puedes hablar de eso, ¿verdad, mi querido? Sí, 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 sí. Entonces así llegamos prácticamente al final del siglo XIX, ¿no? Nuevamente recupera su nombre de charro, como tal. O ranchero. Charro o ranchero. Y bueno, dentro de las faenas que, para pasar si quieres al siguiente tema, dentro de las faenas normales del ranchero, del charro, estaba el que arreara el ganado, pero también que lo errara. Y de ahí empiezan a surgir una serie de suertes que el charro hacía precisamente en su labor. Pero, ¿quieres que hablemos primero de eso o hablamos primero de la china poblana? Ah, pues no sé qué duda tengas sobre la china poblana o qué te interesa. No, hombre, mujer. Todo el contexto. Hombre y mujer y luego le entramos al deporte, ¿no? ¿Al deporte? Sí, sí, sí. Bueno, por el término de china poblana, china y luego poblana. Sí. Bueno, es que ahí hay una confusión porque, según en México, la versión tradicional es que la china poblana viene viene de una muchacha que es princesa en la India y es raptada por unos corsarios portugueses que después la venden como esclava y viene a dar la pobre aquí a México como esclava. Este, y es muy conocida porque lleva una vida de azeta, o sea, de mística. Ajá. Ok. Y se llama, este, Catarina, le ponen por nombre Catarina de San Juan, ¿no? Este, y en el siglo XVII en Puebla es muy conocida e incluso respetada por su vida de azeta, de mística, ¿no? Incluso la gente llega a pensar que es santa, la llegan a considerar santa, ¿no? Por esa vida tan ejemplar, ¿no? Este, incluso adopta vestimenta de monja y se hace muy católica. La gente la respeta muchísimo, ¿no? Y se hace famosa en la ciudad de Puebla. Y entonces él, hay un historiador, este, apellido Carreón, inventa, porque es un invento, que esta, que esta mujer fue conocida en Puebla como la China Poblana. No, perdón, eso ya lo inventa otro escritor llamado Mena. Este, eh, y entonces viene de aquí el mito, de que la China, las criollas de la ciudad de Puebla, por respetar la memoria de esta mujer, adoptan su manera de vestir. Y de ahí surgen las chinas poblanes. Pero, pero... Pero, pues esta, si vemos los retratos de esta mujer, este, porque era tan famosa que se hicieron retratos de ella, incluso que fueron prohibidos por la Inquisición, porque no estaba de acuerdo la Iglesia con que esta mujer se le considera santa, este, incluso llegaron a prohibir los retratos. Y entonces si vemos estos retratos, pues vestía de monja. Entonces nada tiene que ver con el... Con la China Poblana. Con el vestido de China Poblana. De China Poblana, que es tan tradicional que conocemos. Que además este vestido no se usa sino hasta fines del siglo XVIII. Este, esta mujer muere a mediados del siglo XVII, y ya para fines del XVIII, pues ya que se acordaba de ella. Entonces no es posible que las poblanas hayan adoptado, hayan copiado su vestimenta. ¿Por qué? Porque vestía de monja, pues ya para un siglo después, ya ni quien se acordaría de ella, ¿no? Entonces es lógico pensar que, es más lógico pensar que este vestido de China Poblana, pues surge por iniciativa de la gente, ¿no? O sea, a alguien que no conocemos, pues se le ocurrió diseñar esta falda llena de lentejuelas con la blusa blanca, etcétera, ¿no? Pero que nada tiene que ver con la mística. ¿Y hay un nombre correcto para este vestuario, esta vestimenta? No, pues es el traje de China Poblana, o vestido China Poblana. ¿Ya se quedó así? Sí. Aunque el origen no sea correcto, se quedó así. No, es que podría hablar Faustino de que el origen sí es correcto. Pero en el primer caso, esta persona ni es china, ni era china, ni era poblana, ¿no? Ni era poblana, porque era de la India. Exacto. Sí, ok. Pero este escritor Mena afirmó que era de origen chino. Sí. Porque antes todo lo que venía por Acapulco se consideraba chino. Sí, ¿no? Sí, de acuerdo. Porque cuando a esta mujer en realidad la raptan en la India y se la llevan a la costa china y en China la... A Manila. Desde China la trasladan a Acapulco y de ahí, pues, a Puebla, ¿no? En Manila, sí. Sí, no, lo que pasa es que entonces sí, el término china sí es un término utilizado en nuestro país y prácticamente en América Latina, ¿no? Referiéndose a la mujer. Sí, el verdadero origen de la palabra china referido a la mujer viene de Sudamérica, porque en lengua quechua, que es una lengua muy difundida en Sudamérica, porque abarca una zona desde... era la lengua del Imperio Inca, pero abarcaba desde Perú, Ecuador, norte de Chile, norte de Argentina... Libia. Colombia, era una lengua muy, muy difundida en Sudamérica, ¿no? Y en esta lengua quechua, la palabra china significa hembra. Ah, ok, perfecto. Significa hembra. A raíz de la conquista, los españoles le empiezan a llamar chinas a las sirvientas, a las indígenas y en general a la mujer del pueblo. Sí, a las mujeres de condición humilde, los españoles les empiezan a llamar chinas y esta palabra, con esa connotación, se difunde por toda Hispanoamérica y llega hasta México. Y si te fijas, en toda Sudamérica se le llama china a las parejas de los vaqueros, a la pareja del gaucho argentino, del llanero colombo venezolano, del chalán peruano, del huaso chileno. Si ves películas de gauchos, notas que los gauchos le dicen china a su mujer. Sí. ¿No? Ajá, sí, sí, sí. ¿Y poblana? Poblana en México es una especie de pleonasmo, porque en México la palabra poblano o poblana significa hombre o mujer del pueblo, significaba. Y en toda Hispanoamérica, en toda Hispanoamérica la palabra poblano significaba, era sinónimo de villano, de pueblerino. No tenía que ver con el estado. No tenía que ver con el estado ni con la ciudad. Entonces sí es correcto decir un traje de china poblana. Es un pleonasmo, porque china significa mujer del pueblo y poblana significa mujer del pueblo. Claro, entonces es una especie de pleonasmo. En México, que somos tan dados a alterar el lenguaje, caemos mucho en eso, ¿no? Sí. Oye, y la fuente tan maravillosa. Me duele mi brazo, ¿no? Me duele mi brazo. Me duele el brazo y ya, ¿no? El mí. El mí, sí. El mí. Somos muy dados a ese tipo de errores gramaticales. O el su de él, ¿no? Que luego se ocupa mucho. Ajá, su brazo. Su brazo de él. Le duele su brazo. Su brazo de él. Le duele su brazo. Le duele el brazo, ¿no? Sí. Entonces en México somos muy dados a eso. Entonces el caso de china poblana es lo mismo. Es una especie de pleonasmo, porque china significa mujer del pueblo. Y poblana, mujer del pueblo. Entonces, es decir la misma palabra dos veces. Oye, ¿y qué hacemos con la glorieta que tienen, hermosísima glorieta que tienen en Puebla? ¿La glorieta de la china poblana? Pues es resultado de estas confusiones históricas que en México son muy comunes, ¿no? Por ejemplo, de chinaco, ¿no? O sea, es charro. Ajá. China poblana, pues no es exclusiva de Puebla. El traje del vestido de china poblana se usó desde Oaxaca hasta el Bajío. Oye, ¿y esa anécdota tan maravillosa de una mujer que era esposa de uno de los embajadores aquí en México que le mandan un vestido de china poblana para que se presentara a una recepción? Sí, sí, lo que pasa es que hablas de la marquesa Calderón de Lavar. Sí. Bueno, pues este... Esta mujer cuando llega a México es que los extranjeros se sorprendían mucho con la vestimenta mexicana. Así como el traje de charro llamaba mucho la atención, también el de las mujeres del pueblo que eran las chinas. Y esta mujer le gusta tanto el vestido de china que cuando la invitan a un baile de disfraces en el palacio, dice, no, pues yo voy de China. Guau. ¿No? Y incluso les regalan, para que vaya, les regalan un vestido de china. Pero este aquí que una tarde antes del baile llega el gabinete en pleno, el ministro de la guerra, el ministro de no sé qué, el ministro... Y todos para rogarle de rodillas que no se le ocurriera ir al baile vestida de china. ¿Por qué? Porque las chinas, como eran mujeres de clase baja, o sea, mujeres del pueblo, eran famosas por una vida relajada, digamos. Sí, ok. Ya te imaginarás las chavas populares. En esa época las mujeres estaban muy restringidas en cuanto a libertad. No podían salir a la calle solas las mujeres de clase media y alta. Y las mujeres de clase alta ni siquiera podían bajarse del carruaje para entrar a una tienda. Los empleados tenían que salir a mostrarles las mercancías y eso porque era una cosa delicadísima para ciertas clases. En cambio las chinas, pues incluso se dedicaban al comercio ambulante, tenían libertad plena y muchas tenían que mantenerse solitas porque eran huérfanas o tenían que mantener hijos, etc. Y yo creo que de ahí viene este dicho de, no vas a andar de china libre. No sé si han oído eso de china libre. Sí, de china libre. Si crees que andas de china libre o de chino libre. Y bueno, viendo algunos periódicos y eso sí, o sea, las chinas andaban, eran el alma de todas las pachangas, de las fiestas. Y además llamaban la atención porque en esa época parte de esta coacción de la libertad de las mujeres era el vestido. No podían enseñar ni medio centímetro más de piel, ¿no? En cambio el traje de china mostraba mucha piel, o sea, la blusa era muy escotada, las faldas muchas veces eran incluso hasta arriba de la rodilla. Imagínate en esa época. Y hay descripciones de mucho morbo, de muchos, este... Bueno, Guillermo Prieto tiene unas citas que dice... En la musa callejera. Sí, sí. No, y otras, en Memorias de Mis Tiempos. Ah, en Memorias de Mis Tiempos también, sí, claro. Dice, no, es que las chinas estaban, bueno, era maravilloso en esa época ver una mujer que enseñara, que enseñara, ¿no? Entonces tenían fama de lo peor, las chinas, y por eso le dicen a la marquesa, la esposa del ministro español en México, que iba a asistir a un baile en Palacio, que no se le ocurrió, era ir vestida de china. ¿Y se le ocurrió o no se le ocurrió? No, pues ya después dijo, no, pues entonces no. Ok. Le pasaron por ahí el rasero de la... Sí. Le desaparecieron su vestuario. Sí, sí, y todo esto la marquesa se lo cuenta a su familia en una carta, en una carta que está incluida en su libro, ¿no? Ajá. Este... ¿Y la china era pareja del charro, podemos decirlo? Claro, sí. Ok. Sí, sí, sí. Sí, te digo que todas las Sudaméricas, desde México hasta Argentina y Chile, este, la china es la pareja del vaquero. Dice... Perfecto. Esta parte también tan interesante que dice que era realmente una mujer bravía, ¿no? La china poblana. Sí, porque entre cuatro citas de periódicos donde no solo participaban en las pachangas, se emborrachaban y todo lo que resultara, sino que también... Es una época... Bueno, en siglos pasados las clases populares, las clases bajas eran muy violentas. Y estas escenas de muchas películas donde se armaban los trancazos por quítame estas pajas, pues sí, sí existieron. La gente se peleaba, y más, y había alcohol de por medio, bueno. Todas las fiestas terminaban en pleitazos y apuñaladas. Pero más bien pulque, ¿no? Pulque. Aguardiente o pulque. Lo que hubiera, ¿no? Este... Ok. Y las chinas participaban de eso. Incluso te digo que encontré citas de periódicos donde varios escritores ya de la década de 1880 recuerdan que las chinas sí le entraban a las puñaladas. Eran bravas, ¿no? Entonces, pues sí, imagínate la marqués en pala de su vestida de china, pues como que a mucha gente no le iba a gustar, ¿no? Tienes una cita de estas de que, de la facilidad en que se encendía la gente, ¿no? Y se golpeaba. Sí, es que es impresionante. Si ves las crónicas de la época, viajeros y memorias y eso. Altamirano dice como, cuenta como en Día de Muertos, en los panteones, ya ves que va la gente y come y bebe allí y dice que el Día de Muertos había muchos muertos porque terminaban apuñalándose ahí sobre las tumbas los borrachos. Sí. Oye, sí, de esta época también data otro de los, de las maneras que coloquialmente decimos cuando hay un problema, ¿no? Se armó, como el Rosario de Amozó. El Rosario de Amozó, que es otro caso. Ok. Sí, que son pleitos. Ahí me lo platicaron algunas personas de Puebla, ¿no? Lo que significaba el Rosario de Amozó. Es que realmente no hay una versión confiable, digamos. No, bueno, todas. Tiene su... Hay muchas versiones y cada persona que te lo cuenta en Puebla tiene su propia versión, así que solo sabe que fue un pleitazo de esos de la época, ¿no? Que se daban mucho en la época. ¿Y cómo le fue a la fiesta? No, terminó como el Rosario de Amozó. Sí. Y tengo una duda, a lo mejor está muy distante, pero me surgió ahorita. O sea, las Adelitas, ¿qué son? Aparte, no tienen una cercanía a las chinas poblanas. No, la Adelita es otra tergiversación. O sea, este... Desde la Guerra de Independencia hubo soldaderas en México. Sí, claro. Porque los ejércitos mexicanos nunca tuvieron un buen, este... Logística para el abastecimiento de alimentos. Un buen sistema de servicios para los soldados, ¿no? O sea, no tenían médicos, no tenían cocina, no tenían... Entonces, los pobres soldados, pues, muchas veces cargaban con sus mujeres para que los atendieran. Sí, lo vimos en las películas del ciclo de cine de... Bueno, es diferente época, pero de Villa. Sí, en la de Vámonos con Pancho Villa, ¿no? Cuando el general cena donde se pone a repartir maíz hasta en una bacinica, ¿no? Y si las mujeres están haciendo tortillas. Sí, entonces, hay soldaderas en todas las guerras de México. Desde la Independencia, pasando por todas las guerras civiles de la primera mitad del siglo XIX, la Guerra de Reforma, la intervención francesa, hasta llegar al Revolución. Entonces, son soldaderas, ¿no? Pero alguien compone este corrido o esta canción de la Adelita, ¿no? Que sea Adelita, se fuera con... Y entonces, en México, bueno, ahora ya no les llamamos soldaderas, ahora les llamamos Adelitas. Pero son soldaderas. Pero son soldaderas. Otra vez la tergiversal. Es que en México somos tan dados a eso que después acabamos todos confundidos. Sí, sí, sí. No, no le llamamos a las cosas como se debe, ¿no? Sí. Ok. Una de las soldaderas más famosas, no solamente es la de la canción de la Adelita, ¿no? Sino... ¿Cuál? No, la bandida. Ah, sí. La bandida, conocida como Graciela Olmos, pero su verdadero nombre era María Aedo, ¿no? En donde ella platica este servicio sexual que daba a la tropa, ¿no? Pero como un resultado de la camaradería, del compañerismo, ¿no? O sea, con el soldado, ¿no? O sea, no era una persona que recibiera dinero por ese acto, ¿no? Sino que estaba relacionado por la causa. O sea, que es una de las cosas que van teniendo un cambio, ¿no? Y bueno, lo vemos por ahí también en la cuestión cinematográfica. ¿Se acuerdan de algunas de las películas de Reed, México y Surgente, ¿no? En donde una soldadera que piensa ha perdido a su compañero, a su marido, a su pareja, ¿verdad? Que le pide a Reed que la proteja una noche porque no sabían si regresaba el marido vivo, ¿no? Y de acuerdo a esto, Reed escribe porque... Él lo escribe porque lo vivió. Sí regresa el marido vivo, ¿no? Entonces, este... Y después, spoiler, es cuando fallecen juntos, ¿no? Sí, el spoiler después para el cuento es que los ve que fallecen en la toma de Torreón. Esta donde se separan es en el ataque a la hacienda de la cadena y luego se juntan en la toma de Torreón. Pero es eso, es eso. Bueno, vuelvo a insistir, ¿eh? Con la idea de este servicio que daban también las soldaderas, que no era un concepto que después se hizo hacia abajo, ¿no? Como si fueran prostitutas, ¿no? No, 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 no. Eran compañeras y al menos eso es lo que dice la señora. Sí, sí había mucha, este... ¿Cómo se dice esto? De que estás con uno y después con otro y, este... Ay, ¿cómo fue la palabra? Promiscuidad. Sí, había promiscuidad en los cuarteles, eso sí. Y en cuanto uno desertaba o se lo mataban, pues se juntaba de inmediato con otro. Pero igualmente era supervivencia. Literal, o se adaptaban o morían, a lo mejor, o... Sí, las soldaderas eran consideradas lo peor de la sociedad, o sea, incluso, sí, sí, era por eso, por este hecho que se sabía que en los cuarteles sí había promiscuidad. Entonces, imagínate, en una época de catolicismo extremo, de moralismo extremo, pues las soldaderas eran consideradas lo peor de lo peor. Sí, la dificultad, bueno, andaban con hombres y andaban en el filo de la vida y de la muerte, ¿no? Y son, es mucho peso, es el machismo, la dificultad por las enfermedades, los embarazos, o sea, era, era mucho, era mucha carga. Sí, sí, era mucha, fueron mujeres que tuvieron que soportar mucha, mucho maltrato, mucha discriminación, mucha injusticia, y muchas veces en los combates hasta estaban muertas, ¿no? Sí, claro. ¿Se acuerdan de aquella fotografía muy especial en donde hay una soldadera que con una cara impresionante voltea y está viendo hacia el fondo, que le dice que llegó a la Ciudad de México? Por ahí salió hasta la leyenda de esa fotografía, ¿no? Que eran de las soldaderas zapatistas, según esto, ¿no? Y la mujer que aparece viendo allá, su apodo era la cucaracha. Es muy conocida esa fotografía, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de este ambiente, de la china poblana, salió la soldadera, la delita, ¿no? Sí. Y su vestido, ¿no? Sus zapatos verdes. Tenía esa duda tal cual. Ajá, ajá, de la china poblana. Regresamos a la china poblana. ¿Cómo surge el vestido? Sí, o bueno, la de una descripción un poquito más precisa, su rebozo de bolita. Sí, bueno, no se sabe quién crea el vestido, ¿no? Solo se sabe que comenzó a usarse a fines del siglo XVIII. Y desde Oaxaca hasta el Bajío, ¿no? Como decíamos, no es exclusivo de la ciudad de Puebla. Y se componía, en las crónicas dicen, el castor, que usaban el castor de china poblana. ¿Qué cosa es el castor? Es una tela de lana, que ahora no he podido encontrar qué tipo de, porque hay varios tipos de tela de lana, ¿no? Hay varios tejidos de lana. Pero, ¿cómo sería esa tela especial? Pues, todavía no he podido determinarlo. Y bueno, que estaba cubierto de lentejuelas, que llegaba a media pierna, porque las ilustraciones que tenemos, normalmente lo ponen los pintores casi hasta el tobillo, pero eran famosas por provocativas, o sea, que sí enseñaban de más, ¿no? Entonces, porque justo, o sea, si tú buscas ilustraciones de chinas poblanas, la falda suele ser larga. Sí, pero yo creo que los pintores, ahí le ponen recato, de lo que era en realidad, de lo que era en realidad, ¿no? Y usaban escotazo, y también los pintores siempre las ponen con el escote hasta acá, ¿no? Sí, lo levantan. Ajá, lo levantan mucho, y eran famosas porque enseñaban bastantito, ¿no? Se usó hasta mediados del siglo XIX, ya para la década de 1850, comienza a desaparecer, comienza a entrar en desuso. Pero, este, sobrevive porque es el traje que las mujeres comienzan a utilizar para bailar el jarabe. Ah, ya. Ah, ok. Sí, este, se crea la costumbre, surge la costumbre de que el jarabe tenía que bailarse con el vestido de chinas poblanas, aunque empezaron a dejar de usarlo las mujeres para bailar el jarabe, sí se lo ponían. Y es ahí cuando empieza a adquirir el traje del vestido de chinas poblanas, empieza a adquirir un carácter tradicional. Va. ¿Y siempre fue tan colorido? Sí. Siempre. Sí, sí, se caracterizaba por eso, por ser muy colorido y brillante, porque estaba cubierto de... Por ejemplo, el zapato tenía que ser verde, ¿no? Y el zapato era de raso verde, sí, era, aunque también he encontrado que había otros colores, pero, pero el que más mencionan es el raso verde. Y el, este, ay, se me olvidó el nombre, el rebozo. El rebozo, también no he podido encontrar bien a qué se referían con el rebozo de bolita, a qué le llamaban bolita. O sea, supongo que era un tejido especial. Sí, que es muy maleable. Ajá, y incluso de seda, creo, ¿no? Sí, y además cumplía muchas funciones, ¿no? Sí. Muchas funciones. Sí, y gracias a eso, este, comienza a hacerse, digamos, tradicional o folclórico. Ajá. Sí, o sea, el vestido se conserva gracias a que se hizo una especie de regla de bailar el jarabe con el vestido de China Poblana. Y así llega hasta fines del siglo XIX y principios del XX. Ahora sí, ya hablamos del charro, ya hablamos de la China Poblana, aterricemos ahora, bueno, en uno de los aspectos más especiales que para mí le dan más la trascendencia al charro. Porque ya lo vimos, ¿no? Es un hombre de labor campirana. Sí. Es un hombre que también empuña las armas, ¿no? Es un hombre que ha reaganado. Es un hombre que llega a tener esta migración a las grandes ciudades del momento, etcétera. Pero el deporte del charro, la charrería. Eso empieza mucho después. A ver qué nos dice Faustín. Sí, bueno, este, los ingleses para los, cuando llegan los ingleses otra vez, los extranjeros, este, le llaman, ven las suertes charras, ven que los charros practican estas suertes a veces por diversión. No, no necesariamente trabajando con el ganado, sino que no tienen nada que hacer y se ponen a flor de la rata o se ponen a colar reses por pura diversión. Entonces los ingleses dicen que es un deporte. ¿Por qué los ingleses le llaman deporte? Porque, este, en inglés la palabra sport significa diversión. Y, este, y la referencia más antigua que he encontrado ya en una fuente mexicana sobre la charrería como deporte es en un periódico de la década de 1860. Donde, este, un periodista dice que los sportman mexicanos hicieron un coleadero en las afueras de la ciudad. Pero les llaman sportman. ¿Por qué? Porque, porque, porque usan el anglicismo sportman y no deportista. Porque la palabra deporte o deportista no existe en español. Si tú ves el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice que la palabra deporte es un calco del inglés sport. Ok. Ajá. O sea, deporte significa ejercitarse por diversión. Entonces, este, ya para 1860, por lo menos los periodistas mexicanos le llaman deporte a las suertes charras. Ajá. A practicar las suertes charras ya le llaman deporte. Y, este, ¿y por qué les llama la atención? Porque, de 1860 a 1880, más o menos, este, comienzan a organizarse coleaderos en las afueras de la ciudad. O sea, coleaderos, esta suerte de corretear a la res, agarrarla de la cola. Y tirarla. Tirar, y tirarla, ¿no? Este, hacerla dar volteretas. Este era un deporte muy popular en México. Incluso Guillermo Prieto habla de que los coleadores eran como los futbolistas de ahora. Eran admirados, eran conocidos, admirados, etcétera, ¿no? Entonces, este, empiezan a ser los primeros sportmans o primeros deportistas mexicanos. Sí. ¿No? Este, ya para 1880, este deporte está como en... En auge. En auge, ¿no? Ajá. Y, pero, este, va, incluso hacen estadios, hacen, levantan gradas para que la gente pueda ver el espectáculo más, más codomadamente. Entonces, sí se va convirtiendo en un deporte de exhibición, ¿no? Sí, claro. Más o menos teníamos ubicado también que, bueno, la charrería o algunas de las suertes charras fueron utilizadas como para complementos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del toreo, ¿no? O en el caso también de las cuestiones de quitación de la escuela inglesa, te las ponían así como si fueran algo así como rellenos. Aunque la época también hay que comentarlo, ¿no? Este, tú ibas al teatro a ver una obra principal y también te presentaban una especie como de entremés, ¿no? Sí. O sea, se complementaban. O sea, hablando de teatro y ahora hablando de, en este caso, de la corrida de toros con algo de charros o lo que hacían los ingleses con los charros. Sí, esta afición era tan grande que la incluían al final de las corridas de toros. Sí, este, al final de la corrida de toros, este, incluían charros coleando, charros floreando. Era como un complemento. Después, cuando llegan las carreras de caballos a México, como con toda la reglamentación inglesa, este, los charros incluso lo llegan a ver como una, como una amenaza a la quitación mexicana. A la forma de, bueno, a las costumbres mexicanas, ¿no? La forma de montar, de vestir, etcétera. Lo llegan a ver incluso como una amenaza. Este, se funda el Jockey Club en México, construyen el Hipódromo de Peralvillo y también ahí sucede que después de las carreras hay una exhibición charra. Sí. Sí, sí, pero creo que en el año 1888, este, como que los charros aspiran a independencia y construyen su propia plaza o su propio lienzo charro, ya no, para ya no depender del Hipódromo, para ya no estar en el Hipódromo. Ajá. Porque incluso en la prensa se forma ahí una, un, un, un debate de que queda mejor si la quitación inglesa o la quitación charra, ¿no? Este, y ahí, por ejemplo, los escritores del Monitor Republicano ven a la quitación inglesa como algo extranjero, como un pegote que nadie quería y le empiezan a hacer grilla, ¿no? Al, 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 al Hipódromo, ¿no? Y, pero, pero, antes de, también hubo algo ahí relacionado con que rebasó un poco este, esta gran energía por las suertes charras que le intentaron prohibir, ¿no, Faustino? Bueno, eso fue al principio. Lo que pasa es que estas, estas suertes charras surgen en los, en los llamados cerraderos, que son muy antiguos, desde que se trae el ganado a México, en el siglo XVI, este, para manejar, para poder, este, controlar el ganado había que, primero, ponerle una marca para decir que esa red es de tu propiedad, ¿no? En el siglo XVI, había que curarlas, había que usar a las mulas para que, para evitar que tengan parásitos y enfermedades de la piel, etcétera, etcétera, ¿no? Este, y para hacer todo esto había que desarrollar técnicas como lazar en un corral para sujetar a las redes y poder marcarla, este, col, también el, las col, el col, el colar también se utilizaba para, poder, este, poder, este, derribar a las redes y controlarla, ¿no? En fin, todas estas suertes charras en realidad son técnicas para manejar el ganado en, 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 en estas faenas de, de errar, curar, este, y a toda esta actividad se le llamaba erradero, ¿sí? Se hacía en un corral en ciertas, en ciertas fechas, pero este erradero también era ocasión de fiesta, entonces es la llamada fiesta charra, ¿no? Entonces estos erraderos se hacían un, una, incluso hubo unos muy famosos como el de Tepetlaustoc o el, este, aquí, cerca, aquí en las afueras de la ciudad, ¿no? En la hacienda de La Teja, ¿no? En la hacienda de La Teja había erraderos muy famosos porque iban los mejores charros, era todo un espectáculo y había un fiestón. Sí, para ubicar a la hacienda de La Teja es lo que serían hoy día las colonias Juárez y Cuauhtémoc, más o menos. Ajá, sí, pero este, para el 1870, más o menos, además de estos erraderos, muchos hijos de los hacendados, o sea, niños ricos, comienzan a organizar sus, sus, este, competencias de coleo, sin, sin permiso, en, este, en, en, en los momentos que se les daba la gana y eso saca de onda a las autoridades, este, porque, pues, dicen, estos, ¿con qué, con qué autoridades están organizando estos, estos eventos, digamos, deportivos, ¿no? Y se los prohíben. Ajá. Entonces, cuando, cuando la prensa se entera de eso, toman partido por, por, por estos chamacos que están organizando estos, estos eventos y empiezan a defenderlos y vuelven a ser permitidos. Sí, pero que hubo, la defensa estuvo muy bien fundamentada, ¿no? Porque les dijeron que, que, que si preferían eso, las casas non santas, ¿no? Sí, dicen, ¿cómo es posible que se, que se prohíban, este, estos, estos eventos organizados por, por niños bien, cuando los burdeles, las casas de juego, etcétera, estaban perfectamente permitidas. Y total, bueno, total que las autoridades, este, dan su brazo a torcer y, y vuelven a, a, a ser, este, permitidos, ¿no? Y de esto surgen, este, empiezan a desarrollar este deporte, que ya venía de, de tiempo atrás, pero ahora como más organizado, porque incluso construyen, como decíamos, construyen. Los lienzos. Lienzos, bueno, estadios, ¿no? Con gradas y todo para, para, este, para practicarlo, este, entran en competencia con el jockey club, ¿no? Hasta que hacen su propio estadio o, o, o lienzo charro, ahí en, a la orilla del canal de la viga. Y así surge, y no solo en la capital, de aquí de la capital, empiezan a hacerse estos mismos coleaderos, que después les van a llamar, este, jaripeos, les cambian cuando construyen, cuando, ah, porque además, este, si bien había un jockey club, en esta competencia entre charros y jockeys, surge el, el club de coleadores. Ajá. El club de coleadores que tiene su sede en este estadio, que construyen a la orilla del canal de la viga. Ajá, por ahí, por la estación de bomberos de, de la viga, ¿no? Pues, no sé bien dónde estaba ubicado, también es, la única referencia que tengo es que estaba ubicado donde había un, un busto de Cuauhtémoc, sobre el canal de la viga. Ah, ya. Pero, el punto exacto, la verdad, no, 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 no lo podría decir. Bueno, pero en esta época ya estaban por ahí cercanos también los indios verdes, ¿no? Sí. Allá, en aquel lado, sí. Sí, entonces, este, surge el club de coleadores, y este, y estos, y quienes son los empresarios de todo este asunto, pues son estos jóvenes ricos, que son fanáticos, que se aficionan mucho a la, a la charrería. Y, y de aquí de la capital, en otros estados, también comienzan a organizarse estos, este, clubes de coleadores, con estadios, y, y, y empiezan a, este, a organizar competencias, y de todo esto los, este, los, digamos, los empresarios, surgen empresarios para construir los estadios, para organizar los eventos, etcétera, ¿no? Y esto se da en la década de 1880. Nosotros creíamos, o es muy común decir que, que la charrería como deporte no surge sino hasta después de la revolución. Y no. Con la fundación de la Asociación de Charros en 1921. Y no, ya para 1880 la charrería ya es un deporte organizado. En nuestro país. En el país. Y, 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 y bueno, ya para ir cerrando, porque nos come el tiempo, ya llevamos un buen ratote aquí platicando. Este, lo que sí hemos visto es que este es el único deporte que realmente fue creado aquí, ¿no? Y sus suertes son especiales, no sé, partimos del herradero, el colear, el paso de la muerte, el lazar a los, a los, a los caballos y tirarlos, a los güeyes y tirarlos. Entonces es complejo, es difícil, ¿no? Este, hay que entrenar, o sea, no es, no es una cosa sencilla, ¿no? Sí, no, para practicar la charrería hay que ser un atleta, porque se requiere fuerza, agilidad, elasticidad. Control. Control, o sea, montar a caballo no es fácil, y menos realizando ciertos ejercicios, ¿no? Ajá. Este, entonces, pues, pues desde el, desde el punto de vista atlético, pues obviamente es, es un deporte también, ¿no? Sí. Y bueno. No solo porque se hace por, es un ejercicio por diversión, que es la definición de deporte, ¿no? Sí, que hemos ido, ¿no? Algunas veces, a algunas de las exhibiciones charras, la que más me, especialmente me llama la atención es la doma, ¿no? De la, la, la fidelidad que le tiene el caballo a su jinete, ¿no? Guau. Y, y, y bueno, en el, para hacer alguna vez por ahí un viaje, este, a caballo en la sierra de, de Chihuahua, nos tocó ver cómo el, el jinete, este, primero dobló al caballo, y después ya que el caballo decía, sí, tú eres el bueno, ya se montó, ¿no? O sea, es todo, todo un conocimiento, ¿no? No, no, no es fácil, ¿eh? No, nada fácil, es complicado. Y, y lo que sí vemos es que hoy día las, las asociaciones de charros sí están distribuidas a lo largo y ancho del país, ¿no? No podemos decir que sea una fiesta que esté en proceso de extinción, que no le damos, ¿no? Que, que eso es cierto, tampoco se le da gran difusión. Sí, siento que falta mucha difusión. Los circuitos de, de la charrería están perfectamente bien definidos. Sí, lo que pasa es que el, el medio rural mexicano sigue siendo muy charro. Ok. Hay, hay mucha afición, mucha devoción por el caballo todavía, es algo que el mexicano, eh, es un, tiene una raíz tan antigua, este, justo por el caballo, que pues, no, está difícil que algún día desaparezca, ¿no? Y sí, el, el medio rural mexicano sigue siendo muy, muy charro, la provincia mexicana es muy, muy charro. Sí, no, inclusive, tú luego te asombras en que vas a algunas capitales de los estados y sus principales tiendas en los circuitos del centro histórico de cada una de las ciudades es acerca de… Son talabarterías. Sí, son talabarterías. O tiendas, tiendas de, objetos de charrería, de vaqueros. Sí, sí, sí. Pues toda la música, mucho de la música actual, la música regional, se sigue usando el sombrero y la bota y todo esto, todo el folclor, o sea, todo el folclor vaquero sigue allí, ¿no? O sea, aunque no se les dé mucha difusión, pues sigue allí, nada más ves estos grupos de, de música regional, ¿no? O sea, pues, este, no sé si decirlo, bueno, hasta los propios Tigres del Norte, ¿no? Pues empezando por los Tigres del Norte. Sí. No, no, que además hay que decirlo, ¿no? Como asociación grupal, este, es ya por el número de años que llegan en activo, una de las principales representantes de la música mexicana, ¿no? La de los Tigres del Norte. O sea, por los años que llevan en activo, y por más que hayan salido algunos otros que tengan algo ahí parecido, este, no, la que sigue, la que sigue hasta arriba es precisamente esa, ¿no? Los Tigres del Norte. Y que, bueno, fue una beta de esto que estamos platicando, que también, bueno, hay que platicar, un día hacemos una especial, este, Faustino, sobre mariachi, ¿no? Es lo que iba a decir, que siento que fue un tema que faltó, no sé qué tanto se derive de... Muchas cosas, muchas cosas, sí. Ahí están, muchas cosas, y enganchan a la perfección, porque nosotros tenemos la... todo el mundo piensa que la idea del mariachi que es del siglo XX, y no, 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 Faustino tiene investigaciones que hay citas acerca de los grupos de mariachis desde la época del México independiente apenas, ¿no? Y, en fin, y platicar el desarrollo, la evolución que ha tenido también algunos de los instrumentos que tiene el mariachi, que son instrumentos mexicanos. Sí, totalmente. Que si bien, sí, la influencia es... Como el guitarrón, ¿no? El guitarrón, la vigüela. La vigüela. La vigüela, ¿no? Y alguna clase de arpa, ¿no? El arpón, le decían el arpón, aunque después utilizas un arpa más compleja, pero si tienen la imitación de los instrumentos que nos traen los europeos, este, de alguna manera el sonido que se desarrollan es un sonido muy, muy nuestro, ¿no? Y que al rato se convierte en algo que sigue. Y, bueno, en este caso, la música de mariachi va a seguir, va a seguir, va a seguir, y va a seguir, ¿no? Bien. Faustino, pues muchísimas gracias, ¿no? Al contrario. Algo que quisieras... Muchísimas gracias. ...que quisieras, este... ...decir. Agregar. Agregar. Pues, no, no sé, pues más... únicamente que fue una experiencia agradable estar con ustedes, ¿no? Ya, muchas gracias. No, pues igualmente, aprendí muchísimo. Sí, sí, bueno. Aprendimos. Aprendimos, claro. Y es eso, ¿no? Por eso es historia, cultura e identidad, ¿no? Y esto es parte de nuestro... Y aquí estamos viendo las tres. Sí. Historia, cultura e identidad. Identidad, y es algo de lo que debemos de seguir trabajando para que... sería muy pretencioso decir para que no se pierda, ¿no? No, no, no. Simplemente seguir difundiendo identidad. Muy bien. Pues, muchas gracias, Faustino. Muchas gracias, Faustino. Con placer. Gracias, gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!